En mi último vídeo os enseñé una aplicación donde podíamos ganar 3.000 dólares solo usando boletos que te regalaba la propia aplicación jugando a un juego. Un juego que es bastante sencillo, entre comillas, ¿habré ganado esos 3.000 dólares con esos boletos? Te lo voy a enseñar a continuación. También se pueden canjear esos boletos por dinero desde el juego, que ahora también te lo enseñaré. También te daré una explicación sobre este juego. Vamos a lo que vamos porque lo primero que te quiero enseñar es esto que ves aquí mismo. Y bueno, entramos en el juego y cuando tú tienes los boletos hay una cuenta atrás. Con ti más boletos tienes, se supone que más oportunidades tienes de conseguir ese bote de 3.000 dólares. Por cierto, si no has visto todavía la primera parte de este vídeo, te la dejo aquí arriba, pues para que le eches un ojo, porque si no andarás un poco perdido y no sabrás de qué va la historia. Fíjate que yo tengo allí 0 boletos y me sale al lado, vete, 3.000 dólares. Esos 3.000 dólares son lo que vas a participar tú con todos los boletos. Yo tengo 0 boletos porque ya se ha hecho el sorteo. Te voy a explicar una cosa. Si yo le doy a jugar la partida, fijaos que he llegado al nivel 12 y resulta que el nivel 12 es imposible. No tengo manera lógica de conseguir pasarme este nivel. Y si alguno de vosotros o alguna de vosotras sabéis cómo pasarlo, me lo dejas en los comentarios y me dices, oye, pues yo me lo he pasado. Porque es que fíjate, si tú le das aquí, básicamente lo que te hace es que el pitorrillo ese que se mueve se va hacia el agujero negro y no hay manera lógica de conseguir coger pelotillas esas. En teoría hay que coger todas las pelotillas, ¿vale? Tenemos 3 arriba, una un poquito más abajo, 3 abajo y una un poquito más abajo. Tenemos que cogerlas todas para conseguir tener esos tickets. Básicamente no se puede. Es imposible o yo soy un poco malo en este tipo de juegos. Pero bueno, esto no es el plan. Realmente donde vas a poder ganar boletos es donde te voy a enseñar ahora. Nos vamos aquí donde estás viendo que tenemos el ticket, donde está la estrellita esta rara que parece como un zorro. Si le damos clic vemos que tenemos ofertas, tenemos social y tenemos jugadores. Aquí es donde realmente vas a poder conseguir estos tickets con los cuales los vas a ir acumulando y entrar en el sorteo de los 3.000 dólares que te ofrece esta aplicación, este juego. Vale, yo gasté 5.000 boletos en el tema este del sorteo y te voy a decir que no me ha tocado cuando tú abres la aplicación, aunque haya pasado el tiempo. No te preocupes porque te va a avisar igualmente de a quién le ha tocado este dinero. Pues a mí no me tocó, le tocó a una persona muy random. Y bueno, en un comentario del vídeo anterior, muy amable por supuesto y muchísimas gracias por comentar porque siempre os leo y siempre os doy corazón cuando os lo merecéis y cuando es un comentario agradable y un comentario que vale la pena leerlo, siempre lo leo y te doy corazón y te respondo seguro si me gusta ese comentario. Bueno, lo que tengo que decirte. Aquí es donde vas a conseguir estos boletos. Eso para empezar jugando al juego no lo vas a conseguir porque ya ves que en el nivel 12 es prácticamente imposible o al menos para mí es prácticamente imposible. Tenemos el comentario que nos dejó este suscriptor o suscriptora que nos decía que los boletos los podemos intercambiar por dólares y digo, hostia, esto no lo sé, ¿cómo se hace? Si nos vamos aquí y nos vamos a la misma cartera, fíjate que tenemos aquí balance, tenemos pendiente, tenemos el proceso y el checkout que es lo que hemos sacado. Fíjate que aquí sale un dólar intercambiando. Si le damos a ese dólar intercambiando, te dice que conviertas 10.000 tickets en 0,10 dólares. Eso es realmente una bastante miseria, es una pena porque es muy poquito lo que se puede ganar en esta aplicación a menos que te vayas a estas ofertas y las hagas todas. Y las hagas todas y no pares de hacer estas ofertas, de descargar aplicaciones, de seguir todos los pasos que ellos te dicen. Si te vas a social, si te metes en seguirnos en Twitter y conectarte con Facebook, todo eso también te estarán dando tickets, ¿vale? Te estarán dando boletos de estos para que tú participes. Mi consejo, mi consejo. Tú ves haciendo esto, si quieres ganar un poquito de dinero, lo puedes retirar porque sí que te pagan, pero es muy difícil ganar el tema de lo que viene siendo los 3.000 dólares porque hay tanta gente que puede llegar a participar que no te va a tocar. Incluso en el comentario ya me decía que no había ganado nunca después de mucho tiempo jugando a este juego. Eso una. Y la segunda, me recomendaba que me fuera aquí a este banco y depositar a todos y cada uno de los boletos que tuviese dentro del banco. ¿Qué pasa si los depositas dentro de este banco? Pues que no vas a entrar en el sorteo o al menos no vas a perder ningún boleto si el sorteo está activo. Eso es un buen consejo que me hizo. ¿Qué creo yo de esta aplicación? No es ninguna estafa. Está bien, ellos ganan mucho dinero gracias a los anuncios que se reproducen dentro de la aplicación. Cada vez que saltas una pantalla del juego o lo que sea, te sale un anuncio. Ellos ganan dinero gracias a ese anuncio y en teoría ellos esa parte de las ganancias que tienen los anuncios te la van a dar a ti. Por eso hay un bote de 3.000 dólares. Pero claro, ¿tú cómo sabes que este sorteo que hacen es real? ¿Cómo sabes que es auténtico? No lo puedes saber. No hay ninguna manera. Simplemente te salen las fotos de las personas o incluso hay gente que no tiene ni foto, que te dice, que pone selfie. Vale, hasta ahí bien. No lo puedes saber. Lo único que puedes llegar a saber es que tú, cada 10.000 boletos que consigas, los puedes canjear por 0,10 dólares que los podrás enviar a Paypal o algún sitio de estos. Ahora vamos a ver cómo se pueden llegar a retirar. Si le damos aquí, convierte tus 10.000 tickets en 0,10. Le damos a OK y ya me dice que no tengo. Aquí al lado ya veis que podemos vincular nuestra cuenta de Paypal, pero te dice que necesitas un mínimo de 10 dólares para poder retirar. Cuando llegues a los 10 dólares, seguramente que tendrás 80 años y bueno, esto es lo que hay. Es que es básicamente esto. Pintaba muy bien la aplicación y resulta que al final me ha llevado como una pequeña decepción el ver el hecho de que necesito tantos dólares para retirar, necesito tantos boletos para poder jugarlos, que al final, y al final de todo, los únicos que ganan mucho dinero son los de la aplicación que están, pues básicamente, ganándose y forrándose a costa de los que están haciendo este tipo de juegos o están utilizando este tipo de aplicaciones. Sí que es cierto que yo, pues básicamente, he recomendado muchas aplicaciones, pero claro, esto es excesivo, ¿no? Esto es jugar para no ganar al final. Yo pensaba que sí, que te iban a pagar bastante, pero necesitas muchas horas para meterle, para darle duro y a lo mejor llegas a los 10 dólares de aquí cuatro años y no te ha salido para nada rentable. Y tengo que decir que el juego es muy difícil. Cuando llegas al nivel 12, es prácticamente imposible llegar a pasarlo, porque yo me he tirado por lo menos una hora intentando conseguir ese nivel y no he tenido manera absoluta de hacerlo. Así que a esta aplicación, yo sí te la recomiendo, si quieres jugar un poco, el juego es entretenido, el juego es divertido y si consigues pasarte el nivel 12, ya serás un auténtico pro de este juego porque el nivel 12 es súper difícil. Yo te la recomiendo si quieres jugar y si quieres intentar ganar un poco de dinero extra, pero muy poco, hazlo, no hay ningún problema. Y sé que hay mucha gente que lo está haciendo y sé que hay gente que está ganando dinero. Quizá en algún momento tengas suerte y suene la campana y te toque los 3.000 dólares que está acumulado en el bote. No lo sabemos. Esto es como jugar a la lotería. Así que si tú quieres probarlo, lo puedes probar. Yo no te recomiendo que lo hagas para ganar mucho dinero porque no lo vas a hacer. Hay que ser transparentes, siempre lo digo, siempre seremos transparentes en este canal y si algo funciona, lo diré y si algo no funciona, también lo diré. Así que ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te sirva un poquito mi recomendación y si tienes alguna aplicación que quieres que pruebe, que funcione y tal, pues mira, podríamos abrir una nueva serie dentro del canal donde pruebo las aplicaciones que me recomendáis y si funcionan, pues lo diré y si no, pues también lo diré. Hasta aquí el vídeo de hoy. Sé muy feliz y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.